Recibir tu llamada fue una auténtica sorpresa Cuando estabas olvidado me hizo bien saber de ti Llegaron instantáneamente tantos recuerdos Fueron bellos esos días hasta que te perdí ¿Y cómo me va? Preguntaste, no pude ocultarte Que a pesar de lo que sucedió aún sigue siendo especial Él me ha dado tanto amor Su forma de amar me hace sentir querida Con sus besos realizó la llama del amor Cuando ya no encendía Me dio valor para seguir respirando Sin tu amor me ha dado todo y nuevamente soy feliz Pero es muy triste conocer la realidad Porque aunque le llegue a amar Él no eres tú No eres tú Que cómo me va? Preguntaste No pude ocultarte Que a pesar de lo que sucedió aún sigue siendo especial Él me ha dado tanto amor Su forma de amor Me hace sentir querida No, no te puedo negar No, no te puedo negar De bekuntaste conocer la realidad No, no te puedo negar Porque aunque le llegue a amar Él no eras tú No eres tú, él no eres tú No eres tú